¡Suscríbete al canal! Dragon Ball Z Kakarot se lo merece, se merece este gran juego, que le demos al botón de like y si queréis más contenido, pues bueno, pues aquí en este vídeo vamos a hablar de la fecha de salida del Dragon Ball Z Kakarot, porque ya hay una fecha de salida aproximada y esta tarde en Twitch, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Avisaré por Twitter, esta tarde en Twitch vamos a hacer un directillo de Dragon Ball Z Kakarot y voy a consistir, voy a explicar en qué consiste. Pero primero vamos con la información del vídeo, porque hay fecha de salida, hay todo, ¿vale? Hay noticias sobre todo. Muy importante que os unáis al canal, ayer hicimos un directo realmente increíble por 4.99 al mes, te puedes unir al canal de YouTube y cuando haga directo tendrás el primer mes la insignia del triángulo, el segundo la del cuadrado, el tercero la del círculo, el cuarto la del X, luego tendrás los botones de la play y finalmente tendrás la insignia de miembro oficial del canal, miembro viejo del canal, digamos, ¿no? Y esos emojis personalizados, ¿vale? Eso es lo importante, podéis uniros al canal y podéis colaborar y así me ayudáis muchísimo. Bien, como ya sabéis, Kakarot es uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Yo creo que está el Xenoverse 2 y después el Kakarot y después el Fighter. Para mí, ¿eh? Cuestión de gustos. Sobre todo, respeto vuestra opinión y vuestra, pero yo, en cuestión de gustos, el Kakarot creo que es para mí uno de los mejores juegos de Dragon Ball, pero no llega a superar al Xenoverse. Esto es para recordar la nostalgia, ¿no? Por así decirlo. Como ya sabéis, lanzaron en marzo el DLC número 1, que consistía en el Super Saiyan God y en las habilidades del Super Saiyan God, Super Saiyan Dios. Y ahora se espera el DLC 2. Yo ya dije hace mucho tiempo que el DLC 2 iba a ser el DLC del Super Saiyan Blue. Ha sido así, se ha confirmado y traigo las imágenes. En HD, esta imagen forma parte del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Tendremos a Vegeta Super Saiyan Blue con el Super Garlic Gun o el Garlic Gun Divino o como lo quieran llamar. Esta habilidad realmente es brutal. A efectos gráficos, esta habilidad es una auténtica locura, una auténtica pasada. Y recomiendo que todo el mundo que tenga Dragon Ball Z Kakarot compre el DLC. Bueno, tendréis que tener el pase de temporada. Es el único defecto que encuentro a Dragon Ball Z Kakarot. Que tengas que tener el pase de temporada. Como ya sabéis, ha sido un trayecto un poco difícil en cuestión de DLCs. Sacaron el DLC en marzo, han pasado 3 meses. Y tampoco es que hayan sacado mucho contenido. Estamos a la espera, gratuitamente, del nuevo modo online de cartas. Que eso tiene que... Eso tendría que salir con el DLC 2 acompañado de una actualización gratuita. Por motivos del COVID se ha pausado todo. Lo entendemos, pero ya llevamos mucho tiempo sin DLC y debería de salir pronto. Os diré en este vídeo la fecha de salida. Aquí tenemos el Garlic Gun divino de Vegetta. Realmente esta habilidad es brutal. Y como veis, el efecto es increíble. Yo no sé qué va a pasar con las PS4 Slim o FAT. Yo tengo la FAT y la Slim. No tengo la Pro. Y se para un poco cuando hay un conjunto muy grande de habilidades. Como ya sabéis, los últimos juegos de PS4 van a estar disponibles en PS5. El Kakarot yo creo que se va a poder jugar en PS5. Esperemos que con mejoras gráficas. Pero esta habilidad realmente es brutal. Es increíble. A mí me encanta esta habilidad. Me parece... Y mira que yo soy más de Goku que de Vegetta. Pero esta habilidad... La veo y es... Es realmente brutal. Luego tenemos a Goku Super Saiyan Blue. Aquí, en esta imagen, tenemos una lucha contra los soldados de Freezer. Lo que significa que probablemente este Freezer... Voy a bajar abajo con Goku. Voy a bajar abajo. Probablemente este Freezer, Golden Freezer, en Dragon Ball Z Kakarot. Lo cual realmente para mí es increíble que esté Golden Freezer. Y Goku tiene un aura. Porque recordamos que en Dragon Ball Z Kakarot los personajes, no sé por qué, no tienen auras cuando peleas. O por lo menos a mí no me salen. Y esta imagen creo que es clave. Es clave para el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Porque realmente es brutal. Luego pasamos a esta imagen donde se ven a los soldados de Freezer otra vez pelear con Goku. Vegetta y Goku van a tener una nueva ropa. Con lo cual... Entiendo que le puedas cambiar la ropa a Goku. O en este DLC nos metemos dentro con la ropa cambiada. No lo sé. Una opción de personalización podría estar muy bien. Así como poder seleccionar los personajes que tú quieras o tú decidas en Dragon Ball Z Kakarot. Y ahora vamos a la fecha de salida y a explicaros en qué va a consistir el directo esta tarde. ¿Vale? Porque es muy importante que lo sepáis. La fecha de salida, oficialmente en Twitter ya han dicho que la fecha de salida se va a decir, se va a confirmar con la siguiente entrega de la V-Jump. O sea, es decir, vamos a tener que esperarnos a septiembre. Yo creo que este DLC va a salir a finales de septiembre. No puede salir antes. No puede salir antes este DLC. Si sale antes sería una auténtica pérdida de tiempo. Ya hemos perdido mucho tiempo. Y junto a este DLC debería de salir también la actualización del modo de cartas online gratuito. Que va a dar mucho juego a Dragon Ball Xenoverse 2. Que es lo que yo quiero y lo que estoy buscando. Además, vamos a jugar partidas en Dragon Ball... Perdón, he dicho Xenoverse 2. No, Kakarot. Vamos a jugar partidas en Dragon Ball Z Kakarot. En el modo de cartas vamos a conseguir cartas. Vamos a hacer directos. Por eso es importante que activéis la campanita. Y sobre todo, Saiyans. Si sois unos buenos Saiyans de corazón, que le deis al botón de like. Yo quiero que le deis al botón de like. Porque Dragon Ball, Bandai Namco y la saga de Dragon Ball se lo merecen. Se lo están pasando y se lo están currando muchísimo. Y ahora os voy a explicar, Saiyans, qué es lo que vamos a hacer esta tarde de chill. De chill, ¿eh? De chill esta tarde, ¿eh, gente? En directo, ¿vale? Como veis, no tengo aura. Estamos peleando y no tenemos aura. Deberían de haberle puesto auras a los personajes. Eso es un poquito un defecto que veo y que... Que bueno, está ahí, pero dices, ¡buah! Bien, esta tarde vamos a hacer un directo de chill. Hablando con vosotros. Y lo vamos a hacer en el canal de Twitch. Ya sabéis que la fecha del DLC 2 de Kakarot se anunciará con la próxima entrega de la V-Jump. Y a mí me apetece muchísimo jugar al Kakarot. Es un juego que, pues bueno, pues llevo jugando desde que salió en enero, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este directo? Pues bueno, está todo completado en PlayStation 4. Pero hay más cosas de personalización que aún no he completado. No es que no haya completado, sino que quiero tenerlas perfectas para la salida del DLC 2. Y como va a ser un directo de charla, hablando con todos vosotros, yo creo que deberíamos hacerlo en el canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Seguirme es gratis. Solo tenéis que crear una cuenta de Twitch y seguirme. Y vamos a hacer esto que estoy haciendo ahora. Vamos a derrotar a los enemigos de la aura roja porque nos dan unos objetos. Y esos objetos nos sirven para subir de nivel a las personas de la pestaña comunidad, ¿vale? La pestaña comunidad la tenemos aquí. Las comunidades sirven para obtener algunos beneficios, como ya sabéis. Y a mí me gusta tenerlo todo perfecto. Y como veis, los tengo todos al nivel 30. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos que al 30 no están. Para eso necesito unos objetos que se consiguen derrotando a los escuadrones de Freezer, ¿vale? A los amigos de Freezer súper épicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir el deseo de las bolas mágicas y vamos a luchar contra esta gente en directo que veis aquí para completar al máximo el juego. Podréis suscribiros con Twitch Prime. Podréis darme cariño y amor, todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Y estaremos en directo en el canal de Twitch esta tarde de chill. Después de comer, jugando unas horitas. Yo creo que podría estar bastante bien. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, además. Me están intentando fastidiar. Yo creo que nos lo pasaremos muy bien. Y derrotaremos a estos enemigos que son un poco pesados. Vale, ya tengo... Me falta Yacón. Me falta Yacón, que es... Joder, cómo se mueve, tú. Ahora metemos una paliza entre los dos. Con Boceta. Mira, Yacón eliminadísimo. Yacón eliminadísimo. Pues como ya nos he comentado eso, chicos. Ya sabéis las imágenes en HD del DLC 2. Ya sabéis cómo se ve el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Y ahora solo queda esperar hacer un directo de este fantástico juego. Y esperar el DLC que yo creo que va a ser una auténtica locura. Pero eso sí, necesitamos la fecha que va a lanzarse en la próxima revista V-Jump. ¿Vale? Nada, chicos. Gracias por estar aquí. Yo me despido. Voy a cargarme a este dinosaurio. Que viene cabreado. Viene cabreado. Nos ha dado. Pero ya está. Está muertísimo. Está muertísimo. Está muertísimo. Me quedo esto. Me voy, chicos. Que me quedo viciando. Y me engancho de mala manera. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. De Dragon Ball Xenoverse en el canal. Y por supuesto, no os olvidéis del directo esta tarde. En el canal de Twitch. Tenéis mi Twitter en la descripción. Podéis seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!